¿Cuántas horas crees que has jugado en toda tu vida a videojuegos? Bueno, esta pregunta es para deprimirse Porque claro, si calculas el tiempo que llevas toda tu vida jugando a videojuegos Y dices, hostia, la cantidad de cosas que podría haber hecho yo en todo ese tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno La cantidad de horas es imposible calcularlo Tú ponle que eche A ver, podría hacer una media Si tuviera aquí una calculadora Mira, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, tengo aquí la tablet Voy a abrir la calculadora A ver Calculadora Esto puede ser guay Calculadora No tiene calculadora esta tablet, ¿en serio? ¿Qué tablet no tiene calculadora, tronco? A ver, pues vamos a buscar una calculadora en internet Calculadora Vale Entonces, vamos a hacer, mira, aquí está Vamos a hacer una media, ¿vale? A ver Ponle que lleve jugando 30 años ¿Vale? Sería 30 Por 365 días Que tiene un año, ¿no? Vale Y esto habría que multiplicarlo por las horas que juego Al día Vamos a ponerle una media Porque hay temporadas que juegas mucho Temporadas que juegas poco Vamos a ponerle una media No quiero pasarme, ¿vale? Hay días que he jugado muchas, muchas horas Y hay días que no he jugado nada Entonces vamos a ponerle una media de Tres horas ¿Os parece bien? Me salen 32.800 horas O sea, 33.000 horas Esto vamos a sacarlo en días Si lo dividimos entre 24 Que tiene un día Entre 24 Me salen 1.368 días 1.368 días Y entre 365 Días Sale mucho, ¿eh? Me salen Casi 4 años Jugando 3,75 años De mi vida Jugando sin parar O sea Casi 4 años Jugando sin parar Da que pensar, ¿eh? 4 años Jugando No haciendo otra cosa que jugar O sea que me quedan por lo menos Otros 4 años Para jugar, ¿vale?